pues ya voy llegando prácticamente a la cumbre o bueno, donde se colocó la cruz que antes ya lo que era el club de los topos de Elpidio Cázares habían determinado que era el punto más alto del cerro y habían colocado una cruz como señal de que era la cumbre y posteriormente, a principios de este año gente de la LASEN colocó esa cruz blanca que se ve en honor a Francisco Martínez Estrada, Paco Estrada quien fue por mucho tiempo presidente de la LASEN y que llegó a formar un pues muy fiel grupo que salían cada 15 días como grupo y otras tantas veces como pues en pequeños grupos cuando no salían en lo que era una por llamarle de alguna manera una excursión formal de la LASEN muy bien el día está muy luminoso 25 de julio 2021 plena canícula así que que se puede esperar ¿verdad? pedir algo diferente pues es ir en contra de la naturaleza muy bien yo estoy aquí bueno vine la semana pasada con una compañera y hoy nuevamente porque recién me estoy recuperando estoy en rehabilitación por el 25 de junio el sábado 25 de junio fui atropellado por un mal cálculo o sea no me atropelló un mal cálculo me atropelló una camioneta pero fue porque yo hice un mal cálculo o sea iba a cruzar una avenida entonces pues volteé para para ver si alcanzaba si libraba los coches que venían a lo lejos venían tres tres vehículos dos autos y en el último carril una una camioneta y yo ingenuamente pensé si la libro si alcanzo a pasar así que corrí para cruzar la avenida pero no tome en cuenta que los conductores de los vehículos que se aproximaban pues tenían sus propios pensamientos expectativas y no sé iban abstraídos en sus propios asuntos y y resultó que el conductor de la camioneta que iba en el tercer carril aceleró y yo ya había agarrado vuelo ya ya estaba cruzando la avenida así que me agarró y me dio un buen golpe eso sucedió alrededor de las 7 y 15 de la mañana o sea hace un mes 18 días y una hora más o menos entonces estuve en quien sabe dónde por una hora porque realmente no recuerdo pero para mí fue como un abrir y cerrar de ojos o sea cerré los ojos cuando sentí que el golpe era inevitable que ya vi la camioneta que se aproximaba pues veloz y que yo no iba a poder no iba a alcanzar a a cruzar y y sentí que era inevitable el golpe entonces mi cuerpo me desconectó insisto para mí fue como un abrir cerrar de ojos o sea cerré los ojos cuando vi que iba a recibir el golpe no sé si alguna vez ustedes se han golpeado o se han peleado los famosos descontones o sea un descontone es que está uno distraído y le dan un golpe fuerte en la quijada y se ve como una lucecita como una chispita así así vi así exactamente fue como vi y para cuando abrí los ojos pues estaba ya los paramédicos de la Cruz Roja atendiéndome poniéndome gras vaselina en la cabeza porque tenía una cortada y una venta y ya llegaron familiares y me atendieron y no quise levantar cargos en contra de de la persona que me atropelló porque reconozco que yo imprudentemente me atravesé hice un mal cálculo según mis datos alcanzaba a cruzar pero como una frase muy popular hoy en día a lo menos aquí en México el que venía conduciendo tenía otros datos que no coincidían con los míos pero los suyos eran más reales que los míos entonces pues me revolcó ok resultó que terminé con una una herida en la cabeza que requirió siete puntadas lastimadas las cervicales golpes contusos y grandes moretones en lo que era costado derecho todo costado derecho el pecho el pecho el abdomen golpes internos muy fuertes brazo antebrazo derechos muy golpeados mano derecha fracturada mano izquierda con esguince de segundo grado pierna derecha muy golpeada ante pierna rodilla lesionada con una herida pierna también muy golpeada la uña del pie del pie gordo de derecho semi desprendida y del lado izquierdo también alcancé o sea mi pierna del lado izquierdo muy golpeada me ante con una herida más o menos grave y una quemadura porque como que la llanta de alguna manera me friccionó sobre mi sobre mi pierna y entonces me causó una quemadura fuerte y quedé con pedazos del hule de la llanta incrustados en la piel entonces mi pie derecho con esguince de primer grado mi pie izquierdo con esguince de segundo grado o sea quedé bien aporreado recibí atención médica y por pues dos semanas fueron así como dos semanas únicamente despertaba para alimentarme comía muy poco casi puros calditos y cosas ligeras porque yo sentía que traía muy muy golpeado que traía muchos golpes internos y no quería forzar mi organismo no quería echarle de más porque dije pues si traigo un golpe por ahí severo no vaya a colapsar mi organismo entonces trataba de comer relativamente poco y además pues casi estaba siempre dormido era un martirio levantarme al baño o levantarme para comer porque me dolía todo el cuerpo está todo golpeado y las heridas y el collarín y para dormir no 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 fue como dice un personaje popular fue horrible pero en fin todo pasa mi cuerpo sabiamente sabiamente me tuvo noqueado por dos semanas estaba haciendo su trabajo de regenerar todo lo dañado me opté porque me enyesaran la mano no quise que me pusieran una placa y tornillos no quise ningún proceso o procedimiento invasivo y opté por porque me enyesaran así que cuatro semanas traje el yes pero evolucioné muy bien muy rápido me dijeron los médicos que me vieron fueron tres especialistas y los tres me dijeron lo mismo por tu edad 64 años los moretones de tus heridas y las cicatrices que en su momento aparezcan no se te van a quitar o sea ya hazte a la idea que las vas a traer por el resto de tu vida ahí y pues realmente se les hacía que había sufrido poco daño a como estuvo el guamazo pero bueno en fin a las cuatro semanas me quitaron el yeso pero lo que no pregunté ni me dijo el traumatólogo es que cuando te ponen yeso yeso es una parte del cuerpo como la inmovilizan y dejas de pues mover totalmente esa área pues los tendones como que no sé se atrofian los tendones los músculos todo se atrofia y este y luego viene una severa quedas inmovilizado y causa mucho dolor empezar a cualquier movimiento que hagas entonces pues me quitaron el yeso a las cuatro semanas y empezó mi rehabilitación de mi brazo derecho que es donde había traído el yeso en la mano y todavía estoy en rehabilitación todavía no tengo el 100% de mi movilidad en mi mano en las noches me duele mucho amanece muy tiesa que bueno que fuera otra cosa pero no lo que me amanece muy tiesa es la mano y con mucho dolor para moverla en fin y estoy en rehabilitación estoy yendo a que me den rehabilitación y yo también hago va lento pero voy progresando por eso me había retirado de los cerros y montañas que tanto amo pues simple y sencillamente no podía ni caminar nada más me sentí medio bien bueno no podía manejar este no estaba muy improblamado necesitaba que me que me movieran para cualquier para cualquier lado y nada más me empecé a sentir un poquito mejor que fue la semana anterior y que empecé a medio manejar poquito y luego luego la semana pasada me trajeron aquí a donde empieza la vereda y me acompañaron porque si no estaba muy seguro dije no vaya cascabelear y me quede por ahí entonces me acompañaron me acompañó una compañera vino conmigo y visitamos este mismo cerro y me sentí bien aunque hicimos el doble del tiempo que normalmente hago en esta excursión pero todo bien y hoy que ya puedo manejar aunque sea un poquito pues digo de donde vivo aquí a donde empieza la vereda pues serán que unos 10 kilómetros cuando mucho entonces manejé ahorita despacio he caminado y muy bien digo la mano pues ahí la traigo que la dejo de mover y pues se me vuelve a tensar mucho o sea y es doloroso empezar a moverla otra vez lubricar un poquito no la puedo cerrar totalmente ya yo creo que como quiera voy muy bien gracias a Dios aquí estoy aún con la buena revolcada que me dio de carro que estuve sin duda sin duda fue un encuentro cercano con la muerte de este accidente o sea estudia nada de cruzar definitivamente el umbral pero pues no me regresaron no traía el pase no traía el tiquete pásale me regresaron aquí estoy y aquí ando como siempre gracias a Dios y aquí visitando esta cumbre donde está la cruz del compañero Paco Strada una persona que llegué a apreciar y aprecio mucho a pesar de que él ya haya trascendido su existencia y por poquito por nada voy y hago vuelto allá donde está él también y donde está mi gran amigo marcial Cerda Martínez que también falleció hace unos años y que al poco a los pocos días yo creo dos o tres días después de que me pasó el accidente me visitó en sueños pues yo creo que de alguna manera me quería decir oye pues ya de una vez compadre vente pero no aquí ando aquí estoy todavía un poquito de esa la mano derecha pero eso esperemos que se que se quite si se tarda no no llevo prisa tengo toda la eternidad por delante entonces como siempre les digo saludos y bendiciones y bendiciones y bendiciones